Buenos días, chiquillos. Chiquillas mías, mis corazones, mis amores. Vamos a estirarnos, Deli. Levántense. Levántense. Denle gracias a la vida. Gracias a Dios. Por salud, por amor. Ya yo me creo. No sé. No sé, pero ay, qué rico se siente ese estiramiento. ¿Cómo están, chiquititos? Oigan, el día de ayer olvidé la cámara en la casa. Y como quiera, pues no iba a grabar mucho porque pues tengo que estar cuidando a Maren y está Michi en la alberca. Hay alberca. Ya saben que cuando hay alberca con niños tienes que estar con 100 ojos encima de toda la situación. Pero la pasamos muy a gusto. Fuimos a casa de mi amiga Caro y ahí estaban como que mis otras amigas. Que me siento súper contenta, súper a gusto que encontré como un grupo tan bonito y tan de manas, manas. Que son mis manas también. Y sí, o sea, ya estoy como que haciendo mis cimientos, mis raíces aquí en Austin. Me encanta, me encanta. Qué padre cuando encuentras, sí, o sea, amigas que embonas y que eres tú misma al 100%. Porque hay veces que sí es amiga, pero como que te llevas o como que no eres tú al 100%. Eres más como que mamá, esperen porque está mi amiga la Wendy Guevara siempre en las mañanas. Yo todas las mañanas que llevo a Mía vengo escuchando a las perdidas. Ya saben, soy fan de Hueso Colorado y algún día se me tiene que hacer conocerlas. Las amo todas. Bueno, hoy, ¿se acuerdan que ayer hice la cara? Si vieron el vlog de ayer o está con este, van a ver. Hice la barbacoa. Ahorita la probé tantito en la mañana. A mí no me sabe tanto a barbacoa. Algo le falta. Yo sé que para hacerla muchos le ponen hoja de penca de maguey, creo. Yo no le puse porque no pude ir al súper mexicano porque ya saben la vida. Pero a la otra sí le voy a poner. También quiero hacer una de borrego y la tengo que hacer más al pie de la letra. Porque sí sabe rica. Mía se la atascó, que es lo que más me importa. Porque como no puede comer huevo y así, me tengo que poner creativa en la mañana también de desayunos. Y pues la barbacoa es, ya saben, mañana era para los regios. Y le encanta porque esa es más regia que nada. Parecerá gringa, mija, pero es regia, regia, regia. Al menos cuando se trata de comer, come y come la mamá. Pero no, es a medida de encuentro. Haz de cuenta que es así, nació en el norte, en una carne asada. Ahí salió miedo. Bueno, voy a ir a la casa. Entonces, ayer como estaba con mis amigas, las invité a que probaran la carne asada. Porque, la carne asada, la barbacoa. Porque les dije que hice por primera vez. Y a lo mejor vienen, a lo mejor no. Casual. Nada estresante de que Abril que tiene que poner la vajilla y todo. No, no, no. Casual. Casual. Ahorita nada más, claro que sí voy a llegar al súper por si sí llegan. Que un juguito de naranja, que unos panecitos, una frutita o algo así para acompañar. Y otros frijolitos, porque puedo poner frijoles. No los voy a hacer, obviamente. Los voy a comprar hechos. Entonces, este, pues sí. A lo mejor ahorita me toca hostear. O sea, anfitriona. Y sí, oigan, ya estoy muy contenta. Ahorita me encontré un vecino. Y de que, ¿cómo están? ¿Cómo están las niñas? Y yo, mucho mejor. Y se ríe. Y le dije, es que ya, ya mis hijas cuando están en rutina. Siempre sí estoy a ganar al final de la semana porque estuvieron muy bien en rutina. Y el fin de semana, otra vez, chukis. Entonces, por eso los lunes es de que me voy recuperando, me voy recuperando. Y el viernes ya estoy de que abril al 100 y lo del sábado es de que, a masacre otra vez. Y Yoshi y yo terminamos así como Thalía cuando se le pierden andito. Ya saben, si entendieron, entendieron. Hay un sticker que es de Thalía. Hay un meme que sale Thalía así, de que, perdiéndola. O sea, abril todos los fines de semana. Bueno, este, voy a ver si se los puedo acomodar por aquí porque a mí me da mucha risa. Voy a ir a, sí, voy a ir al súper rápido. Sigo con mi espalda, pero no hago nada al respecto. Muy mal. Oigan, no se les platiqué. Mi esposo me regaló para el Día de las Madres un día de spa. Y me dijo, habla y ya reservadía. Habla y reservadía. Pero ahorita, la verdad, le dije, es que todavía no me siento como que, ay, déjame, me voy todo un día y yo a gusto. O sea, traigo muchos pendientes por el cambio de alimentación de las niñas que les platiqué. Entonces, ahora que ya les quité muchas cosas que no son buenas, tiene que haber siempre comida en la casa y, pues, yo tengo que estar al pie con lo que van a comer antes, después. Ya saben, cosas de flojera. Entonces, todo eso cuesta adaptarte porque no puedes de un día para otro hacer tantos cambios. Entonces, poquito a poquito. En fin, yo cuando vaya, pues, me quiero sentir a gusto, así, desconectarme. O sea, pero entonces le dije a Josh, de que, oye, ¿qué vas a querer del Día del Padre? O sea, no que qué vas a querer, pero, no. Algo estábamos platicando a la familia y le dije a Josh, ya sé qué quieres del Día del Padre. Le dije, te voy a dar un día libre. O sea, yo me chuto a las niñas el domingo porque ya sé que para él eso es, o sea, o sea, le dije, haz lo que quieras. De que si se quiere ir a ver, no sé, un juego, no sé, ni siquiera si hay juegos hoy, si quiere ver FIFA todo el día, lo que quiera. O sea, ese es un sacrificio. Y aparte, obviamente, le haría un pastel, algo de eso. Entonces, me dijo, bueno, pues, lo del espacio, oye, bien. Le dije, oye, yo prefiero mil veces ir contigo. Qué a gusto que estar sola como que, porque si te quitan el celular o así, no sé, no creo, pero de que, pues, también me puedo llegar a aburrir. Como que el masaje que rico y lo de estar como que todo tranquilo. O sea, mejor con él. Entonces, me dijo, ah, pues, sí, voy a hablar y voy a reservar yo también. Y como que vamos a festejarnos él y yo el Día del Madre, el Día de las Madres y el Día del Padre como que juntos. Para él y yo como que tener nuestro despeje de, ya saben, de ser mamá y papá. Pero bueno, hay que ver cuándo. Ando viendo si viene mi mamá y mi hermana. Ah, es que se acuerdan que les platiqué que nos íbamos a ir a Los Ángeles, la familia Kushner y así. Oigan, no, está muy complicado ahorita. Por muchas razones, pero partes de ellas, lo que traigo con la alimentación de las niñas, lo que, lo que, la terapia de mía, que va muy bien. Este, Michelle, pues, sí, sí puede porque está de vacaciones. Pero Michelle también tiene aquí fechas de que va a hacer un campito de verano. Va a hacer un campito de verano, que es una semana. Hasta ahorita es lo que tenemos programado. En que va a, es como una obra de teatro de una semana y le dan una parte y el viernes va así la vez. Y va a hacer el Sound of Music, la novicia rebelde. Entonces, está muy emocionada y ella escogió eso. Entonces, este, pues, esa semana que ella escogió, esa específica obra, el fin de semana es cuando tendríamos que ir a Los Ángeles. Entonces, ya no sé qué onda. Se vendría ese fin de semana mi mamá y mi hermana para quedarse una semana con nosotros, para Josh y yo poder ir, yo le iría unos dos días nada más. Pero, Josh, sí se quedaría unos días más a trabajar allá. Y, Michi, no sé si se regresa conmigo o se queda con Josh. Josh, pero ya es lo único que vamos a hacer. Vamos a hacer como que la vuelta y ya. No, o sea, Michi, porque obviamente quiere ver a Isa y a Christian, los hijos de Karen. Yo quiero ver a Karen, yo quiero ver a Ned, yo quiero ver a Marilu, a Joel, quiero ver a Dennis, Vania, Walter. Quiero ver a todos. Entonces, se supone que ese fin de semana en específico tenemos que ir porque se festeja a Dennis. Un muy amigo de nosotros. Entonces, dije, bruto, porque ahí puedo ver a todos. No tengo que ir viendo a todos día por día y así. Porque yo no me puedo ir tanto tiempo. Tengo niñas chiquitas y, pues, no es el momento de una vacación. Maren ya la llevé, no sé si les dije, con un pediatra nuevo. No me gustó. Por lo que trae, ya me dieron una crema que yo ya sabía que me iban a dar una crema y con la crema. Pero yo ya estoy más de que, pero, ¿por qué? ¿Qué le está causando esto? Aunque ya dos pediatras me dijeron que es baby eczema y que no pasa nada. Pero, pues, aún así, mi niña, no. Ya saben. Entonces, también estoy hablando con mi papá. Y mi papá sigue firme en que cuándo van a venir las niñas a Monterrey para hacerles, este, como que los estudios apropiados para que salgan los resultados de si es la alimentación y así. Sí les comenté, creo que a Mía le hicimos uno, pero no lo completamos. Entonces, tenemos que hacer la otra parte de Mía y hacerle uno entero a Maren. Ya saben cómo es mi papá y de ahí, de estudios de sangre y de orina te puedes enterar mucho de cómo en la alimentación de cada niño, si eso le hace bien, le hace mal, le afecta. Ya saben, todo ese tipo de cosas de, pues, bioquímicas. Entonces, este, siempre que mi papá me insiste en esas cosas, yo digo, no, papi, ya salió, ya con eso. Mi papá me insiste y tras sale. Así fue todo lo de los oídos de Michelle. Pero, bueno, ya no me voy a entrar en detalles. Pero, básicamente, están pendientes esas vueltecitas. Todavía no hay nada. También mi mamá ahorita está en el DF y yo quería llevar a Michelle. Se me ocurrió la idea loca de llevarla. Pero, no se va a poder. Ya sé que estoy diciendo todo en orden diferente, pero aquí está todo. Hace cuenta que yo quería irme la próxima semana, ir a dejar a Michelle al DF para que estuviera con sus primitos, con mi mamá y así. Y yo regresarme a Austin en un vuelo al día siguiente. Pero, no se puede, oigan, porque cuando se vendrían, o sea, después ellos volarían a Monterrey y de Monterrey se vienen en carretera. Mi hermana, mi mamá y mi hija. Pero no se puede porque el fin de semana que se podría es el día del padre. Y, pues, obviamente no queremos que mi papá esté solo. Y mi papá creo que ahorita no puede venir porque trae muchos pendientes. Entonces, este, no, por esa razón creo que Michelle no va a poder ir al DF. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ya saben que en esta familia siempre es un desorden. Y de repente, pum, ya están aquí o ya estoy allá. Así es siempre. Pero, bueno, este, ya me voy a la casa. No, ya me voy porque tengo pendientes para hacer. O no me puedo quedar tanto tiempo aquí. A pesar de que ya me eché diez minutos platicando. De que si puso la marrana o qué sé yo. Pero ya saben cómo es este chal mañanero. Cheers, chiquitas. Vayan por su café. Vayan, vayan. Las espero. Prepárenselo. Prepárenselo. Bueno, este, espero que les guste esta nueva modalidad de coffee mañanero en el carro. Porque it is what it is, mom life. Así. Pero el coffee, el coffee time no lo perdonamos. Ese, ese es religión en este canal. ¿Ok? El chal mañanero, el monólogo mañanero, el chal con café. Miren, nos lo ponemos todas las mañanas. Porque, pues sí. Ya acuérdense que en Los Ángeles era el rincón del chal. Me lo echaba parada platicando. Y luego llegué a Austin y era también ahí. Pero, con esta nueva rutina que, sí, oigan. Yo nunca fui mamá de rutina. Porque Michelle era imposible para mí. Con Mía, sí. Porque Mía es más como Josh, de que quiere rutina y le va bien con la rutina. Y Maren como que también, porque la acostumbré como Mía. Pero, este, es mucho mejor. O sea, yo tengo amigas que, no, es que ya, ya duermo una hora de siesta, ya, despiértalo. Ya me tengo que ir porque ya lo tengo que bañar la rutina. Y yo decía, ay, que disfruten tantito. No, 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 no. Porque, o sea, ya entiendo. Ahora que tengo tres, entiendo por qué eran tan estrictas con la rutina. Aún así, yo soy bien de que, let it be, ¿verdad? Como dice mi mamá. Let it be. Entonces, este, sí, las niñas están bien en rutina. Ayer que fui a la carne asada, a la carne asada, a la albercada. Me dice Josh, bueno, si quieres, llévate a Mía. Pero es que Mía, a mí me da mucho pendiente por la alberca. Porque Mía le encanta el agua. Y Mía se pone a correr alrededor. Entonces, yo iba a tener que andar detrás de ella o Ale. Pero Mía estaba dormidita tomando su siesta cuando yo me fui. Entonces, le dije, Ale, si se despierta muy nece y quiere salir o así, está el sol muy fuerte. Josh la trae. Pero entonces me dijo, no, no, aquí yo me quedo con ella. Porque le compré a Mía una palita para escarbar en la tierra. Porque queremos como que sembrar verduras y así. Entonces, traía esa novedad. Y dijo, no, anda disfrutando. Y me mandó un video de que Mía con Ale en el trampolín o así está disfrutando aquí. Y como que yo siento que Mía dijo, como Ale muchas veces está con Maren y yo estoy con Mía o así. Y pues yo estoy trabajando. Como que dijo, está Ale sola para mí. Y obviamente Mía quiere mucho a Ale. Entonces, me dijo, está disfrutando mucho. Y dije, no, está bien. O sea, tranquilo. Y sí, entonces suelo siempre llevarme a las tres o que no se pierdan de todo. Pero pues ya saben, con alberca y así, pues había puras mamás. No iba a estar Josh y, pues si no iba a estar Ale o yo detrás de ella todo el tiempo. Y pues no. Entonces, esta vez sí se acomodó así. Y me dijo, Ale oíte en la mañana. No, se acomodó muy bien porque estuvo muy contenta y comió muy bien y todo. Y sí, entonces Josh la bañó y siguió su rutina mía. Porque como, mira, todavía está. O sea, en el kinder ya saben que ese es diferente. Este, no está como los niños grandes que tienen el verano. Y pues, bruto. Ella le sigue el verano. ¿Cómo se dice? El verano le sigue con clase. Entonces, todavía la tengo que dejar en el kinder en la mañana. Porque ese es preschool. Es diferente. Michelle era igual. Entonces, pues no. No puedo como que, bueno, ya, libres todos, aunque se desvelen. Bueno, ya no sé qué estoy diciendo. Ya me choteé otros tres minutos. Ahora sí ya me voy. Bueno, pues, a jalar se ha dicho porque al rato, bueno, una hora llegan amigas mías y yo aquí, Pachosa de Lulín. ¡Tú scared to trust you and jump down! ¡Buenos días, alegrías! ¡Mishe y un paz! ¡Buenos días, alegrías! ¡Mishe y un paz! ¡Mishe y un paz! ¡Que vean bien! ¡No, mijito! Oigan, buenos días. Dejé de grabar el fin de semana. Porque, pues ya saben, mis terroristas acaban conmigo y el lunes ya vuelvo a ser yo. Pero como el viernes tuve gente, pues anduve en friega, que es la carne asada. Entonces, este... Los niños ya se salieron de vacaciones de verano, como pueden ver. Y a Michi le gusta Spice Girls como su mamá. Ah, oigan, miren. Este, no grabé el fin de semana porque no hicimos nada interesante. Antes, estemos en la casa. O sea... No te pierdas mi tiempo precioso. Si nos juntamos, podríamos ser bien. Entonces, te digo lo que quiero, lo que realmente quiero. Entonces, dime lo que quieres. Salud. ¡I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, really, 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 wanna, zig, zig! Bueno, les platico las novedades. Acabamos de dejar a Mía en el Kinder y traigo a Michi porque, pues, ya está en vacaciones de verano. Y si no la dejo, está todo el día de que se despierta tarde o, ya saben, el iPad y así. La verdad, Michelle no usó su iPad en todo el fin de semana porque queremos que aproveche, pues, no que todo el verano esté. Claro que sí tiene oportunidad de estar, pero queremos asegurarnos que haga cosas de provecho. Porque ahorita todavía no está en ningún campito de verano para junio. Ahí les van los planes. Ah, entonces, el fin de semana Michi escribió una historia. Dos, ¿verdad, mi amor? Bueno, Michi. Un pause. Ahorita la grabo. Y Michi, sorry, mami, I was un pause. Saludos a las que son miembras de la familia Kushner desde Sorrillito Mode. Desde que Michi hace sus pausas y sus viajes astrales como su mamá. Bueno, déjenme les platico las novedades porque sí tenemos novedades. Ya saben que su humana de repente me vete a bañar y se me ocurre una idea y me voy a dormir y se me ocurre otra. Pues creen que, fíjense que no quiero entrar mucho en detalle, pero les platiqué que, pues, estoy tomando ciertos cambios en la alimentación de mis hijas, en los productos que usamos para la casa, en los productos personales de ellas, en todos sus platos y así. Por mucho que estoy haciendo research y que ya sé que es beneficio, no voy a hacer todo. O sea, yo sí voy a seguir usando mi maquillaje, mis productos. Sí me voy a seguir pintando el pelo. No, porque ya no quiero que empiecen a decir las expertas de que esto es súper tóxico. O sea, lo principal es mis hijas y la casa. Poco a poco voy a tomar más medidas porque no se puede de un día para otro. Espérame, mi amor, espérame. Bueno, en base a eso, eso empezó porque, pues, yo noté que Maren trae unas ronchitas. Mía lo tuvo también en su debido tiempo. Y cuando yo fui a Monterrey, pues, obviamente aproveché. Ya saben que siempre como que todo tipo de pendientes, de estudios, de mis hijas, para que anden bien y así. Entonces, pues, me faltó ahora que también quiero hacerle uno a Maren. Yo les he comentado de lo que trae ella. Entonces, yo sé con quién ir la persona indicada para por qué le sale. O sea, una cosa es, ya fui con doctora para la cremita y sé que se le va a quitar. Pero yo ya estoy tratando de raíz por qué le sale. Porque si la cremita se le quita y a lo mejor ella tiene una intolerancia, eso va a seguir. Y también con Mía, le hicimos uno ahora que fuimos, pero le falta otro de estudios. Entonces, este, vamos a ir ahora para completar eso de Maren, para volver a checarle los oídos a las dos. A Maren y a Mía, porque Mía ya se le quitaron, se cayeron los tubitos que le pusimos. Pero Maren va las últimas dos veces, pues, probablemente va a necesitar o trae líquido. Entonces, pues, vamos a ver. Y bueno, debido a eso, mi papá me dijo, es que ya hay que hacerlo, ya. Así que la próxima semana, el próximo fin de semana, el George me va a llevar el sábado a Laredo con las niñas. Y en Laredo me va a recoger mi papá, yo con Vale. Y, este, y nos vamos a ir a Monterrey. Vamos a estar solo una semana, y es una semana para aprovechar esas cosas, palomear como que citas. También volver a llevar a Mía que le cheque, a mi chica, que ya pasó más de un año, ya pasó un año y medio. Que le revisen los ojos, para cómo andan sus lentes, porque últimamente no se han puesto los lentes. Todo eso, ya saben. Que sí, sí tenemos seguro de gastos médicos aquí, gracias a Dios. Ya intenté varios pediatras, no he encontrado el pediatra que digas, este es mi pediatra que ya, o sea, no. Así que, este, gracias a Dios tengo muy, muy buenas oportunidades para ir a mi Monterrey, donde hay muy, muy buenos doctores. Yo he hablado mucho de este tema, hay muy buenos especialistas en todo tipo de cosas que, pues, gracias a Dios mi papá conoce o así, y pues yo también. Así que, iremos a Monterrey una semanita, y luego nos regresamos el lunes 20, mi hermana, mi mamá, las niñas y yo, porque, este, se van a quedar ellas una semana en Los Ángeles. Porque, el miércoles de la, de las próximas dos semanas, creo, el 22, nos vamos Michelle, Josh y yo a Los Ángeles. Yo les platiqué que iba a ser una vacación y así, pero pues siempre no, la verdad, iba a ser muy complicado. Mucho sacrificio, mucho dinero y mucho tiempo, como que llevar a toda la familia para llegar allá y yo cocinar y estarle cocinando a las niñas, haciendo lo mismo que hago aquí, sacarlas de su rutina. Ellas van a ver lo mismo, porque no vamos a ver nada extraordinario más que ver a nuestros amigos. Entonces, se van a quedar mi mamá, Vale, Ale, con las babies, este, yo me regreso el domingo. No sé si Michi se va a quedar un poco unos más días con Michi, con Josh o no. No sé si, no sé, todavía no tenemos regreso, pero va a ser ese domingo y luego ya, nos quedamos aquí en Los Ángeles. Perdón, en, ya ven, en todo julio y agosto, pues ya, verdad, obviamente aquí no tenemos planes. ¿Qué te hizo? ¿Está jalando? ¿No? Bueno, vámonos. Esas son las novedades. Ahorita vamos a ir a Costco, porque me urge ir a Costco por los siglos de los siglos. Y al ratito les grabo. ¡Ay, Lelita! ¡Cómo están chupes! Vamos a Sprouts primero, y luego HomeGoods, y luego Costco. Claro. ¿Quién está feliz? Oigan, obviamente, Michi terminó con mi suéter. Que saben que en el super siempre hace frío. Le dije, y dejó sus botones en la casa. Y yo, él andó a mí. ¿Cómo estás tan frío? ¡Estoy! Claro que tengo frío, pero prefiero tener frío yo a que tú no tengas frío. Vamos. Vean, esto es lo que les digo, que tiene que ser grass-fed para mis hijas. Entonces, obviamente, ando busque-busque porque sale más caro, pero pues es mejor. Bueno, esta es una marca que sí les recomiendo mucho porque está súper buena. Estas están hechas de harina de cazaba. Y esta es la pasta que les compro ahora. También está hecha de harina de cazaba. Que viene de la yuca. Y el espagueti también. Esto es muy buena marca. Y, bueno, un tipo para que tengan cuidado. Porque ves esto, es gluten-free. Dices, no, pues, dice, libre de 14 tipos de alergias. ¡Qué padre! Pero fíjense en los ingredientes. O sea, depende de si sus hijos tienen alergia o no. Pero está con safflower oil. Y ese es no muy buen aceite porque es muy barato y es inflamatorio. Entonces, es parte de que acuérdense que nos tenemos que fijar muy bien en los ingredientes. Porque, pues, ves gluten-free o qué, todo. Dices, sí, ya, está súper bien. Miren, y aquí también en Whole Foods y aquí en Sprouts. Aquí está más barato, está de $99. Esta es la cazaba flower. Y la página de internet de ellos tiene demasiadas recetas. Esta es muy buena alternativa para hacer tortillas. Es de que sean de maíz, que sean de estas. Y luego también la marca de 7 Foods. Tiene, que es la de las papitas. Vean. Esta marca tiene tortillas de cazaba con buen aceite. Vean. Fíjense que también las papas que les dan a los niños. Estas están con aceite 100% de aguacate. Es súper importante que muchos de los snacks de los niños tienen puros aceites inflamatorios. Ayer estaba hablando con Carla, mi mejor amiga. Me dice, Abril, ¿por qué no empiezas a compartir más de esto? Porque yo no sé. Y como yo estoy, yo soy muy intensa en el research que hago de cada cosa. Cuando me, o sea, cuando me, si, cuando me pongo así, este, si, si pongo a investigar y luego, pues, aprendo. Y ya, ya sé más o menos, ya sé mucho mejor leer ingredientes y así. Claro, porque yo sé los limitantes que tienen mis hijas. Pero independientemente de sus hijos tengan limitantes o no, si es clave evitar el aceite de canola, el aceite de vegetal, del vegetable oil, el de safflower, el de girasol. Son muy baratos. Entonces, muchas marcas los utilizan esos para bajar los precios de sus productos. Pero, pues, ¿de qué sirve que tú estás comprando un producto orgánico o gluten free si le estás dando a tu hijo un aceite inflamatorio? Que no te hace nada, pero a la larga sí afecta. Entonces, este, bueno, es el tip del día. Creo que sí voy a empezar a compartir más esto. Por ejemplo, en Instagram a lo mejor les hago reels para que, para ya tener como un segmento o highlights. Porque ya saben que en los blogs yo nomás hablo, hablo, hablo. Y luego estás buscando el dato y no sabes dónde. Pero poco a poco ahí lo haré. Son home goods. Como siempre me estoy bailando. Maren, así que mami estás bailando conmigo. Y nomás quiero venir a ver si encuentro como buenos tupperwares con tapa de bambú. Ay, qué preciosa. Qué preciosa. Ya. Ay, mi chile, este huevo ha estado súper bonito para la casa en L.A. Para el jardín en L.A., ¿verdad? Se le hubiera combinado demasiado mi casa en L.A. La verdad, el jardín de mi casa actual no me gusta, no me inspira. Lo tengo bien feo. Porque, ¿no? No. O sea, esa no es mi casa. Sí es mi casa ahorita, ¿verdad? Y está muy bonita para ahorita. Sobre todo cómoda porque es de un piso y así. Pero, ya, ya no lo voy a invertir. Ya, aquí prefiero como que empezar a buscar con un jardín más grande. O sea, no, vean, por ejemplo, estos son de plástico o melamina. Entonces, miren, de melamina. Entonces, estos no. Porque sueltan químicos que son dañinos para los niños. Están muy bonitos. Y yo les he dicho y he comprado de estos. Pero, por ejemplo, si vienes aquí a ver, estos están hechos de bambú. ¿Tengo entendido? Sí, de fibra de bambú. Pero también tiene melamina. Entonces, tienes que ver todo. O sea, hay unos que dices, ay, mire, natural. Pero lee y viste, tiene melamina también. Entonces, pues, Gany, si a alguien le parece esto muy exagerado, adelante. A mí también me parece muy exagerado. Pero no me queda de otra. Y lo voy a hacer por mis hijas. Entonces, si ustedes no y solo quieren como que por encimita hacer cambios más sanos para su casa. Pues, qué bueno que si yo les puedo dar unos tips, ¿verdad? Pero, por ejemplo, al principio yo pedí por Amazon. Y en Amazon te vienen todos los ingredientes más a detalle. Hasta los platos y los tenedores que usan. Que, pues, al meterlos a lavar en temperaturas muy altas. Avientan químicos que son malos y los terminamos ingiriendo. Entonces, por ejemplo, compré un set de vasitos y platitos para las niñas. Yo pensando que eran de bambú. Y resulta que no. Son de trigo. Lo cual está súper bien, ¿verdad? Pero mía no puede comer trigo y le hace daño. Entonces, es como que, ay. Entonces, ese es lo que vas aprendiendo de cada ingrediente que no nada más consumimos, sino que usamos. Entonces, pues, poco a poco. No se puede todo de un día para otro. Pero, pues, con paciencia y buscándole. Por eso me vengo a estas tiendas. Porque, por ejemplo, al principio compré en Target unos como contenedores para guardar la comida. De bambú y de vidrio. Y me costaron de qué, $45 por $3. Y luego me vine acá y un set de $5 por $20. Entonces, ya saben, es como todo buscar. Otro, que te das por la finta y que hay orgánico con sal de Himalaya rosa, que es súper buena. Pero te vas a los ingredientes. Y es harina de maíz, súper bien. Pero bueno, y orgánica. Pero aceite de girasol orgánico, aceite de safflower orgánico. Y ya te das cuenta que no, porque trae aceites inflamatorios de los cuales hay que abstenernos, sobre todo para tus bebés. Ya salimos de HomeGoods y creo que ya van a ser las 11. A ver si la hago, pero ya me va a aflojar, era justo, se los juro. No, porque a las 11 y media me tengo que regresar por mía y no la voy a hacer. O sea, tendría solo... No, no la hago de tiempo. Entonces, mejor voy a ir a Sephora a comprar mi... El que les platiqué de la marca Green Blend. ¿Cómo se llama? Algo de green. El desmaquillante. Sí, qué miedo, voy a ir a Sephora. Oigan, obviamente ahora que vaya a Monterrey, voy a aprovechar y me voy a dar un retoque en el cabello. Porque pues ya lo traigo muy güero, muy amarillo. Entonces me lo voy a... Y pues me van a hacer baño de color, no sé. Y sí me creció bastante, ¿eh? A pesar de que pues lo traigo maltratado, me creció mucho. O sea, me ve mucho más largo. O sea, siento que ya me creció como antes de que me lo cortaran. Pues obviamente quiero despunte, porque ha pasado dos meses y medio de ese tiempo ideal para un corte. Quiero despunte y quiero que me hagan un retoquito. No tan güera lo mejor. Y qué más? Este... Sí, a lo mejor voy a hacer para porque últimamente he andado súper mucho con mi... Sí, a lo mejor voy a hacer para porque no me distinto bien. Pero no estoy hablando. ¿Cuál te tocó? A ver. ¡Ay, qué bonito! ¿Es el que querías? No. Sí, pero no sé si no me va a hacer el otro. ¡Cállate el cabello de la cara! ¡Cállate el cabello de la cara! ¡Del otro! ¡Del otro lado! ¡Así, Michi! ¡Ajá, del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Ándale! ¡Y Madden! ¡Con su mono de Halloween! Oigan, ya estamos en Sephora y obviamente me voy a llevar el nuevo como Soul Sculpting de este... ¿Cómo se llama? Skin Enhancer de Makeup by Mario. Y me voy a llevar esta Skin Tint de Nars que se llama Orgasm porque es blush pero líquida y está súper padre. Y bien, el de Pharmacy. Este es el que me compro. Que siempre les digo que es súper bueno para... Para... Este. Este es con el que me desmaquillé. Ya estoy en la casa. ¡Ay, voy a cambiar la pila! Llegué y no me acordé que tenía una junta hoy porque lo apunté en mi agenda y no lo traje en el celular y... ¡Ay, no, no, paro! Listo. Hoy no hice de comer. Hicimos sándwiches así. ¡Uy! Tampoco tengo pila en esta. Ya puse a cargar. Ahorita les iba a decir qué pasó, pero... Llegué y no me acordaba que tenía una junta por Zoom. Pues me apuré y la comía de las niñas. Nomás los recalenté. Y a Michelle le hice un sándwich. Yo también cogí un sándwich rápido. Y ahorita voy a abrir unos paquetes que me llegaron de lo que estuve comprando este fin y así. Creo. Y ahorita les enseño lo que compré en Sephora. Y estaba planeando. Me marcó Karen porque ya estoy... Pues planeando los días. No, tengo que cambiar la pila. Bueno, esto es lo que tengo ahorita. Esto es lo que compré hace rato. Ahorita les enseño. Y los voy a abrir y les voy a enseñar. Ok. Esto es lo que me llegó de Amazon. De aquí para acá. Que pedí en este fin de semana. Esta es una nueva Bento Box que pedí para mía. Yo ya tengo la Bento Box. La clásica de plástico. Tengo la Jumbox y la Munchkin que me gustan mucho. Pero es más recomendable que sean de acero inoxidable. Y esta también pues tiene material de silicón para que no se le salga nada. Sé que hay otra marca muy buena y confiable de Planet Box. Pero en mi experiencia como me ha ido bien con las Ben Go. Pues esta fue por la que me decidí. Y todo esto les voy a actualizar mi tienda de Amazon. O les pongo el link directo de estos productos si quieren. Yo les estaré diciendo también si me gustaron o no. Pero pues ya mejor les voy a ir compartiendo. Porque después... Ayer hablé con mi amiga Carla sobre todos estos cambios. Y me dice, Abril, ¿por qué no compartes todo esto? Porque por ejemplo, pues todas queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero por ejemplo, yo no sé. Y le dije, no, sí. Pero es que yo no quiero recomendar hasta no hacerme experta en el tema. Pero pues se pasan los días y se me olvida. Y yo después pienso, ah, no, ya. Ellos ya saben los cambios que yo hice. Pero no, mejor voy a ir en cuanto yo vaya probando estos productos. Comentándoles. Porque, o sea, les digo, esta marca yo sí la he usado. Pero en la de plástico. Pero la primera es que la voy a usar con acero inoxidable. Y este, ahí yo también les voy a usar. También los cepillos de dientes. Este es no tóxico. Este lo encuentran en Whole Foods. Lo encuentran en Amazon. Y también es muy bueno. Otro cambio que hice. Creo que les comenté sobre los platitos de ellas. Ya los de plástico no se los voy a dar. Y pues les daría de vidrio los que tenemos. Pero pues los rompen. Entonces van a ser por lo pronto estos dos. Nada más de acero inoxidable que compré. Tienen otros. Pero pues también igual para probarlos. Pues porque hay otra marca mucho más cara. Que tiene este color. Que tiene tornasón el azul. Que quiero investigar más. Pero por lo pronto ya necesitaba unos. Y pedí estos de Amazon. Que estaban súper económicos. Creo que 12 dólares. Y pues nada más es investigar que sea. Food grade stainless steel. Acero inoxidable de grado de comida. O sea, no sé el término específico. Cómo se llame en español. Pero acá es que sea 300. S-U-S-3-0-4. Es el grado. S-U-S-3-0-4. Stainless steel. Si van a comprar acero inoxidable. Solo fíjense. Porque ese es el nivel de grado que tiene que estar el acero inoxidable para la comida. Y bueno, ya estoy súper geek yo con eso. También este vi que Bobby de Flav City. Que también le recomiendo esa cuenta. Lo recomendó para limpiar las tablas. Con las que corto la comida de las niñas. O nuestra comida. Esta es otra marca muy buena. Que ya usé. Estos son los. Como el segundo. O sea, compré uno de estos y uno de estos. Y ya los probé para las niñas. Y no se les chorrea el agua. Y son muy buenos. Estos son de vidrio. Pero traen el silicón para proteger. Y estos son de acero inoxidable. Estos le voy a estar dando a Maren. Tengo otro igual. Pero el doble de tamaño. Pero está muy largo. Y prefiero darle este chiquito a Maren. Y estos son para mía. Lo bueno de estos de acero inoxidable. Es que ahorita sí está como biberón. Que yo ya estoy empezando el proceso de quitarle. Pues como el biberón. Pero mía en sí tiene un año tomando solo agua. Y toma mucha agua. Y necesita tomar mucha agua. Y por eso no se lo había querido quitar. Pero este es como muy buena transición. Porque aquí tiene la mamila. Y luego se convierte en Zipi Cup. Y luego se convierte en un termo si tú quieres. Entonces este. Como que ya va creciendo con esto. Y es de acero inoxidable. Y me pareció muy bien. Y después también voy a probablemente ya nomás comprar de estos para Maren también. No sé. Pero por ahorita estos también para Maren. Y también les compré cucharitas y tenedores de acero inoxidable. Estos también los pedí por Amazon. Y estos son como que súper bonitos. Porque ya veo que casi siempre ya no quiero los de plástico. Los de silicón sí son buenos. Pero es mucho mejor esto. Entonces este. Pues vamos a probar. Esa es una marca que encontré en Amazon. Y bueno. Este es con el que les cepillo los biberones siempre. Y pues ya. Necesitaba otro. Y bueno. Esto es todo lo de acá. Estoy quemando las piernas porque traigo chocos. El asiento está calientísimo. Azul. Traigo la piel de chiquita de gallina. Vamos a ir a Costco. Vean. Este. Estoy viéndola. Vamos a ir a Costco. Ale, las babies y yo. Porque pues ya no pude en la tarde. Y la verdad las niñas necesitan salir. Necesitan hacer algo ahorita. Y pues yo ya andaba medio necia. Amárense durmido. Pero se acaba de despertar y iba a pasar necia. Entonces. Vamos a llevar las niñas a Costco. Y una vez ya termino con esa vuelta. ¿Qué más me falta? Ay. Me faltó un jamón de Sprouts. Que era a lo principal lo que hizo. Pero bueno. Este. Mi gusto y palomén no costan el día. Oigan. Me bajé. En Sprouts. Estaba en el carro con las niñas porque se quedaron dormidas. Porque se hace cuenta que aquí al que voy está Sprouts. Y luego está Costco. Y. El único jamón que puede. Comer mía. Lo encuentro aquí. Porque la marca Apogay también es buena. Pero esa tiene un ingrediente que no. Entonces. Pues no creen que. Por eso dije. Me voy a bajar en Sprouts. Antes de ir a Costco en la mañana. Obviamente a su maga se le olvidó. El jamón. Y le dije. Ale. ¿Sabes qué? Pues no. Voy a grabar. Thank you. I'm just gonna grab. Esta es la marca que le compró a Mia. Me voy a llevar dos de una vez. Este. Esta también es muy buena marca. Pero ella por sus restricciones. Bueno. Yo confiaría más en la orgánica. Más. Ella por sus restricciones. La aplicación que uso. Que les he mencionado. Que se llama Fig. No me deja esta por. X ingredientes. La aplicación. ¿Qué les digo? Se llama Fig. F-I-G. Entonces tú vienes. Tú le. En esa aplicación le llenas el perfil. Creo que ya les platiqué. El perfil de. Lo que puedes o no puedes comer. Entonces ya. Tú llegas. Escaneas con la aplicación. El producto. Y ya te dice que sí. Sí puedes. O no. No puedes. Porque tiene sabores naturales. Y los sabores naturales. Generalmente contienen huevo y leche. Lo cual mi hija no puede. Entonces ahí ya digo. Ah no. Pues descartado el producto. Y ya. Entonces. Depende de las restricciones. Que tú solo. Formas tu perfil. Así que. Esta es una buena marca. Les graben cosas como que. No hubo nada interesante. No encontré tantos productos. No tóxicos. Y así con el journey que traigo. Pero sí compré. Que el papel de baño. Y todas esas cosas. Y. Buen pescado. Yo pensé que iban a tener más grass fed. ¿Qué pasó? Yo pensé que iban a tener más carnes grass fed. Pero no. No. No hay agua. No hay tanta variedad. O sea. Tienen bien poquita sección. De grass fed. En. Cosco. Como que lo más común. Es que ves la carne molida. Pero pues ahorita. Que carne molida. No tanto. Quiero hacer. Que. Como barbacoa. Quiero hacer. Todo ese tipo de cosas. Brisket. Pero bueno. Por lo pronto. Se compré pollo orgánico aquí. Y. Creo que me voy a sumar a Whole Foods. Antes de irnos a la casa. Porque mía. Batallamos. Todavía estaba dormida en el carro. Y estábamos. Mía mía. Y luego había unos. Squish mellows. Y se quedó bien acorrujada ahí. Pero bueno. Vamos a Whole Foods. Mía está bien encariñada con Ale. Todo el día en el super mar. En puro supermercado tú y yo. Estamos en Whole Foods. Y vine más que nada. A checar la carne. Grass-fed aquí. Que ya saben. Que te van a comprar. Y que más vine aquí a comprar. Unas tortillas de casaba. De hecho de la marca 7 Foods. Buenos días. Alegrías. Ahora sí lo recibo. Desde mi casa. Ahora no empezamos el vlog en el carro. Porque se me hizo tarde. Y me fui sin café. Y pues. Ahora sí. Me estoy tomando el cafecito. Con mi taza nueva de verano. Que amé. Amé no saben cómo. Hoy me la compré en Home Goods. Está hermosa. El día que fui a Home Goods. Cuando ayer o antier. Esta fue una de las cosas que compré. Y me encantó. Así que. Vayan por su cafecito. Vamos a echar el mañanero. Yo estoy aquí en mi oficina. O sea en la cocina. Trabajando. Voy a editar. Porque otra vez me atrasé. Pero. Porque la verdad no grabé tanto el fin de semana. Como saben. Tuve. Amigas aquí el viernes. Y luego salimos el viernes. Y luego el sábado pues. Mis hijas ya saben que son terroristas. Así que. Empecé el lunes. Grabando. Y así grabé. Y hoy también ya vamos a grabar normal. Les digo que en la mañana. Como que me levanté más tarde. Y de repente vi el reloj. Y digo. Ya la verás. Entonces no me traje mi café ni nada. Solo fui a. Ay como que regresó la luz. Solo fui a dejar a Mía. Y. Mara noita ya está dormida. Michi está viendo una serie. Porque no la inscribí en nada. En junio. Porque bueno. Ya les platiqué las novedades del. De. El calendario de. Ay que por cierto. Tengo que inscribir todas mis fechas en junio. En el calendario de acá. Ya les platiqué que vamos a ir a Monterrey. Y luego vamos a regresar. Y luego nos vamos a ir a Los Ángeles. Y luego vamos a regresar. Y ya nos quedamos aquí. Tentativamente. Obviamente todo el verano. De que julio. Agosto y así. Bueno Michi entra en agosto. De regreso a clases. Más todavía no sé la fecha ni nada. Pero sí. Julio. Probablemente es lo que estoy ahorita checando. Si la voy a meter en algo. Bueno. Creo que la voy a meter como en un curso de verano. De tumbling. Que es en las clases que ya está. Pero. Junio no. Ya. Junio no va a estar en nada. Entonces ahorita está de que mami. ¿Qué hago? Y aparte acuérdense que les platiqué. Que ya no quiero que esté tanto en el iPad. Creo que el año pasado. Entre el año pasado y este. O el verano pasado y este más bien. Ha sido como de reajustes para todos. No creen con los hijos. En cuanto a la. Normalidad que teníamos antes de pandemia. Y ahora es nuestro nuevo normal. Porque por ejemplo. Yo cambié mucho con la pandemia. En cuanto a las cosas de la casa. O sea. En cuanto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijiste que querías? Bueno. Ahora sí ya. Es que. Michelle me pidió desayunar. Y de una vez dijiste. Es que ya me voy a aumentar la comida. Porque. Voy a hacer pollo. Bueno. Estoy haciendo pollo al horno. Y se tarda mucho a veces. Como más de una hora. Entonces. Ya eran las diez y media. Mía sale a las doce. Y cuando mía llega. Quiere ya comer. Entonces. Casi siempre estoy como que. Recalentándole algo que ya tenía hecho. Y lo que es de la comida. Termina para la cena. Entonces dije. No. Ahora sí que quede a la hora. Y. Mejor dije. Ya lo dejo en el horno. Y. Cociendo otra. Es que ahora les hago. Les hago como caldo. Y con eso. Les hago sopita. Y así. Pero el caldo lo hago yo. Entonces también tenía como. Muslos. Y eso solo estoy hirviendo. Entonces después. Ese caldo es bueno. Bueno. En fin. O sea. Es chicken broth. Pero hecho en casa. Ya saben. Voy a. Editarles un video. Me picaron muchos angusos en las piernas. Voy a editarles un video. Y. Apenas me recalenté mi café. Ya saben como. El café está recalentado mil veces. Este. Y voy a checar todo mi calendario. Y así. Cosas aburridas. Cosas súper aburridas. Ya me tengo que ir por Mia. Oigan. Wow. He andado mega fachoso en los vlogs. Bueno. Cuando no. ¿Verdad? Pero. Oigan. Me faltan 22 minutos todavía. Pero lo quería revisar antes de. Antes de ir. Ahora sí. Ya me voy por Mia. Volté el pollo nada más. Y. Saqué las papas. Porque ya estaban en su punto. Ahorita les enseño. Y bueno. Sí. Les decía que. Ay. Qué bárbara. He andado muy fachoso últimamente. En los vlogs. Típico. Que cuando ando así. Como ahorita grabo un chorro. Y cuando ando bien. De que. Oigan. Ya me voy. Voy aquí. Y de que ya. Y la portada. Toda fachosa. Me olvidan las llaves. Y luego yo gasto y gasto en maquillaje. Y ando todo el día con carapán. He muerto. Ay. Abril. Story of my life. De hecho pedí la nueva. Base de. Bueno. Si ven TikTok. Saben de lo que hablo. Si ven. Mucho de maquillaje en TikTok. Como yo. Sacó la dueña de Bobby Brown. La Jones Road Water Foundation. Que causó mucha controversia en TikTok. Porque muchos influencers. O muchas influencers expertos. Dijeron de que. ¿Qué es esto? Pero porque se pusieron demasiada. Y se supone que no es una base. Es un bálsamo. Y quizá iba a abrirla a comprarla. Y no la he usado. Este. Entonces no la he usado. Oigan. Ahí está. Le recomendé mucho. Ayer la de Ilia también. Pero oigan. A mí en lo personal. Para mi cutis. Me gusta ponerme poquito. Porque cuando me pongo mucha. Y esa necesitas bien poquita. Y la de What the Founders. Se supone que también. O sea. Como ahora en verano. Que hace mucho calor. Es poquita. Bueno. Ya voy a por mi. En la casa. Me tardé porque me paré en Chick-fil-A. Nada más por. Tenía antojo de una. Cherry Coke. Y una Diet Coke. Muy malamente. Pero. Una vez. A la semana. De vez en cuando. Me hace daño. Pero ni me la acabo. Oigan. De ahí a la casa. Las papitas. Que son. Pues de las chiquitas. Y también. Puse tantita. Una. Un camote. Sweet potato. Pero las saqué antes. Y ya nomás las recalenté aquí. Y aquí está el pollo. Ya lo empecé a partir. Este. Entonces ya no fue tan presentable. Pero es lo que vamos a comer. ¿Quién andaba afuera jugando? Oye. 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 Andas toda colorada. Ay. Me hice unas flautas. O taquitos doraditos de pollo. Con el aguacate y crema. Qué rico. Y esto voy a comer. Y con la salsita que hice el viernes que quedó. Provecho. Obviamente con tortillas tortirrejes. Super light. Super orgánico. Oye. Oye. Voy a casa de mi amiga. Carolina. Porque. Y es la mamá de Elena. Y ya se van mañana de vacaciones. Y vinieron por unas cosas. Se le quedaron a Elena aquí al fin. Y. Pues se llevaron a Michi. Entonces ya. Las niñas ya. Las. Ya cenaron. Ya las dejé. Maren ya está dormida. Y ya se iba a dormir. Mía. Entonces pues ya. Voy ahora con Michi. Llegué a la casa. Son las nueve. Y que voy llegando. Y Mía seguía despierta. Cuando la dejé. Estaba de qué. Cadeceando. Tallándose los ojos. Las dejé cenadas. Maren sí se durmió. Y ahorita está con toda la pila. Y es que Mía. Le estoy dando una proteína. Antes de dormir. Que le recetó su nutrióloga. Y. Se la di antes de irme. Como que bueno. Ya señalé de ir a dormir. Y no le fui a acostar. Porque todavía. O sea. Todavía había luz. Entonces dije. No. Si la. La acuesto ahorita. Va a. No se va a dormir. Pero ya. Como que señalé. Que se va a quedar dormida en el sillón. Pues no. Oigan. Como que la proteína le dio pila. Se le dio para arriba. Y. La proteína nunca le da para arriba. Porque se la toma. Ya. Para dormir. Conmigo. Durmiéndola. Tipo en su cama. Pues anda. De fiesta. Y ya. Ya. Dice. Y que voy llegando. Y la veo. Pero pues. Mi modo. Ahorita que se duerme. Y yo como nunca. Traigo hambre. Jamás. Son las nueve. Jamás. Como tan tarde. Pero como. Pues sí. Ahora me dio hambre. Y me voy a hacer. Unas quesadillas. Mande. Y. 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 Y.